Comienza ya el ritual de cada semana, escucha alegre la familia colombiana, Apele Antioquia gracias por traernos cada sábado siempre estos momentos que ayudan a vivir intensamente, que grato es compartir con nuestra gente, es hora de alegría en nuestra casa, porque ya va a empezar la serenada. Samba de mi esperanza, amanecida como el querer, Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba de mi esperanza, a ti te canto, porque tu canto me llama amor. Caricias de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricias de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi paveser. Estrella, tú que escuchaste mi paveser. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que quiera como yo sé. Vuelve más, el tiempo me va matando, tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Samba, hundidos en el horizonte, soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Que alegría estar en sus hogares, que alegría contar con la presencia de todos ustedes, público maravilloso que nos acompaña esta noche aquí en el Auditorio de la Plaza de la Libertad. Y que alegría contar, Lina, contigo esta noche para presentar esta serenata. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y por supuesto, que alegría que estés también acompañándonos con tu calidad de persona y tu conocimiento artístico que tanto nos aporta en este espacio musical, que se llena de alegría cada sábado, porque ustedes nos permiten llegar a sus hogares a través de un mensaje de amor, de un mensaje musical. Que esta noche, pues se encalana con nuestros primeros invitados que ya están en el escenario, a quien les damos las gracias por acudir a esta cita tan especial. Serenata Duo, que está integrado por Leonardo Incapié en la primera voz y requinto y por Francisco Bedoya en la segunda voz y en la guitarra. Aparecen las líneas telefónicas a las que ustedes se pueden comunicar para contactarlos e invitarlos para esas oportunidades muy especiales. Sigue las canciones entonces con Serenata Duo. Viene un vals de una de las máximas compositoras de la música colombiana, Graciela Arango de Tobón. Tal vez su tema más cantado, más grabado, más interpretado y que ustedes van a gozar en sus hogares y que vamos a cantarlos todos. Dice Mi Huella. Bienvenidos esta noche a Serenata. Bienvenidos. Si dices que nunca te acuerdas de mí, Esconde la cara, no sabes fingir. Esconde la cara, no sabes fingir. Pero en tu mirada, tan llena de mí, que con tus mentiras, nos harás reír. Si dices que nunca te acuerdas de mí, esconde la cara, no sabes fingir. Fuera en tu mirada, tan llena de mí, Fuera en tu mirada, tan llena de mí, que con tus mentiras, los harás reír. Porque fueron tantos y tantos y tantos y tantos, y tantos momentos, que viví yo en ti. Que en tu pecho, que en tu pecho, que en tu pecho llevas mi molde y mi huella, mi aliento y mi queja, palpitando en ti. Porque fueron tantos y tantos y tantos, y tantos, y tantos los besos que una vez te di. Que aunque te lavaras, y de piel cambiaras, seguiría mi huella, palpitando en ti. Porque fueron tantos y tantos y tantos, y tantos, y tantos momentos, que una vez te di. Que en tu pecho llevas mi molde y mi huella, mi aliento y mi queja, palpitando en ti. Porque fueron tantos y tantos y tantos, y tantos, y tantos, y tantos los besos, que una vez te di. Que aunque te lavaras, y de piel cambiaras, seguiría mi huella, palpitando en ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Oye bajo las ruidas de mis pasiones, y en el fondo de esta alma que ya no alegras, Entre polvo de ensueños y de ilusiones Brotan entumecidas mis flores negras Ellas son el recuerdo de aquellas horas En que presa en mis brazos Te adormecías Mientras yo suspiraba por las auroras De tus ojos auroras que no eran mías Ellas son mis gemidos y mis reproches Ocultos en esta alma que ya no alegras Son por eso tan negras como las noches De los gelidos polos mis flores negras Guarda pues este triste y débil manojo Que te ofrezco de aquellas flores sombrías Guárdalo y nada temas Es un despojo Del jardín de mis ondas Melancolías 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando vengo a verte Siempre te encuentro llorando Dime si a otro estás amando para dejar de quererte o si mi amor es tan fuerte que con él te estoy matando yo lo iré dosificando para evitarte la muerte porque cuando vengo a verte siempre te encuentro llorando dime si a otro estás amando para dejar de quererte o si mi amor es tan fuerte que con él te estoy matando yo lo iré dosificando para evitarte la muerte en mi receta de amores yo te prescribo bien mío toma el color de las flores en píldoras de rocío y si me das la razón por la dosis tan precisa mándame tu corazón en la canción de la brisa en mi receta de amores yo te prescribo bien mío toma el color de las flores en píldoras de rocío y si me das la razón por la dosis tan precisa mándame tu corazón en la canción de la brisa 30 años de rocío 30 años de vida 30 años de romance muchos de ustedes llevan 50, 70, 100 amándose ellos tienen 30 años de romance han venido a celebrar a Medellín con serenato un aplauso fuerte para esta pareja que simboliza el amor de las parejas colombianas ¿cómo es tu nombre? Nubia Ballesteros ¿tú eres de Bogotá? me contabas de Medellín él es de Bogotá bueno entonces ¿cómo es la historia? ¿él llegó a Bogotá a buscarla usted o cómo fue? yo de acá de Medellín me fui para Bogotá íbamos a cumplir 30 años de casados ahora el 9 de julio entonces ¿este hombre es un santo? sí o más bien yo soy la santa yo voy para el cielo yo me gané el cielo oiga y han venido también a compartir con nosotros la obra literaria de él que nos la va a regalar muy linda tu vida plena un manual de vida lo hacemos porque muchos de ustedes también vienen y comparten con nosotros libros yo tengo textos de poemas textos de novelas textos literarios de muchos amantes de Serenata que vienen a compartir con nosotros mira sigue el siguiente repertorio no sin antes felicitarlos pues por estos 30 años que ustedes simbolizan en el amor a través de las canciones sin un amor un bolero de Chucho Navarro romance de mi destino en ritmo de pasillo para cantar siempre y una que está en el alma de todo el mundo malagueña en ritmo de huapango sigue esta Serenata con el dueto Serenata sin un amor la vida no se llama vida sin un amor le falta fuerza al corazón sin un amor sin un amor el alma muere derrotada desesperada en el dolor sacrificada sin razón sin un amor no hay salvación sin un amor la vida no se llama vida sin un amor 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 el alma muere derrotada desesperada en el dolor sacrificada sin razón sin un amor no hay salvación sin un amor sin un amor sin un amor sin un amor no hay salvación sin un amor 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 el alma muere derrotada desesperada en el dolor sacrificada sin razón sin un amor no hay salvación no hay salvación no hay salvación Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma que no puede entrar en puerto Ando buscando refugio en retratos y en espejos En cartas apolilladas y en perfumados recuerdos Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma que no puede entrar en puerto Ando buscando refugio en retratos y en espejos En cartas apolilladas y en perfumados recuerdos Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo lucero Hugo de amargos adioses, es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos, mi pócima de recuerdos Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Nadie sabe como yo, lengua que de los pañuelos Aguitándose en el muelle, sacudiendo el aire trébulo Nadie como yo nació, un destino marinero La única flor que conozco, es la rosa de los vientos La única flor que conozco, es la rosa de los vientos Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo lucero Hugo de amargos adioses, es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos, mi pócima de recuerdos Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos secas, debajo de esas dos secas Debajo de esas dos secas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera barbadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Si por pobre Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera 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 como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Difícil no erizarse, o no don Alfonso Rodríguez, quien me acompaña esta noche y que además tenía como el propósito o el proyecto de poder estar presente en una serenata para vivir esta experiencia de una manera diferente y hoy nos tiene todos esos detalles de su impresión acerca de esta experiencia. Primero que todo, muchísimas gracias, un escritor, un hombre prolijo que le escribe a la vida y que cuenta muchas historias de una manera muy simpática. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches Línea, qué gusto oírte hablar en esos términos. La verdad yo vivo en Bogotá y todos los sábados, sagrado, la alegría entra a mi hogar, como dice la serenata, pero no solamente entra la alegría, sino esa reconciliación que en la vida, con la vida que ustedes generan en este programa, necesariamente tiene uno que irse a la juventud, a cosas que hoy día no se encuentran por las circunstancias azarosas que tenemos en la vida. Pues yo cuando veía el programa en Bogotá decía, qué rico estar allá en medio de esos paisas y de esas paisas que son una belleza. Y hasta que se dio, y ahora estoy aquí feliz, feliz y disfrutando con todos ustedes aquí, pero además me sorprendí con Medellín. Ustedes tienen una ciudad preciosa, como... Aquí todo es bueno, don Alfonso, le cuento, todo absolutamente maravilloso. Resulta que subirse al metro es... yo quisiera filmar para llevarle allá al alcalde, vea cómo es la cosa. Vea que sí puede funcionar. Y el cable, el tranvía, el tranvía... no, y ustedes, la verdad, aquí la gente, la comida, el chicharrón es una del... Bueno, usted se me está yendo por otro camino y acuérdese que estamos en un programa musical, que tenemos el tiempo contado. Usted me decía que más que todo es la iniciativa de haber sacado este proyecto musical adelante. También le agradecemos ese gesto suyo de reconocimiento a esta labor que hace Teleantioquia durante 22 años ininterrumpidamente y que queremos seguir llegando a sus hogares. Ahora lo invito para que disfrutemos de otra canción que nos tiene Serenata Duo, nuestros invitados que están en el escenario. ¿Qué le parece? Si tú me dices, ven, eso es un bolero bellísimo, del amado Nervo y del gran Alfredo Gil, quien hiciera parte de Los Panchos. Vamos con musiquita aquí de La Buena en Serenata. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Si tú me dices, ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices, ven, todo cambiará. Si tú me dices, ven, habrá felicidad. Si tú me dices, ven, si tú me dices, ven. No retengas el momento por las indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo, será mi salvación. Pero si tú me dices, ven, lo dejo todo. Que no se te haga tarde, ni te encuentres en la calle perdida. Sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Si tú me dices, ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices, ven, si tú me dices, ven, todo cambiará. Si tú me dices, ven, habrá felicidad. Si tú me dices, ven, si tú me dices, ven, no retengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo, será mi salvación. Pero si tú me dices, ven, lo dejo todo. Que no se te haga tarde, ni te encuentres en la calle perdida. Sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Muchas gracias. Se fueron para siempre aquellas noches en que tú me jurabas que eras mía. Entre besos y mimos y reproches, temblorosa en mis brazos, te dormías, temblorosa en mis brazos, te dormías. Ya nunca volverán aquellas noches de embrujo tropical, de ensueños llenas. Solo queda el recuerdo de tus besos para amargar el néctar, para amargar el néctar de mis penas. Se fueron para siempre aquellas noches, noches de amor, de luna y de alegría. Hoy sin besos ni mimos ni reproches. Me muero de besos. Me muero de besos, vuelve a ser mía. Me muero de besos, vuelve a ser mía. Ya nunca volverán aquellas noches de embrujo tropical. De ensueños llenas, solo queda el recuerdo de tus besos para amargar el néctar, para amargar el néctar de mis penas. Muchísimas gracias. En el norte del Valle de la Burrá continúen con la música colombiana, pues son maestros también de música y han participado con nosotros en muchos encuentros y en muchos festivales de la música andina colombiana. Viene un bambuco que dice sonrisa leve, al estilo de el dúo Serenata, Serenata dúo. Cuando una sonrisa leve se entreabre amable y graciosa, tu boca purpura y breve muestra dos hilos de nieve en dos pétalos de rosa. Cuando una sonrisa leve se entreabre amable y graciosa, tu boca purpura y breve muestra dos hilos de nieve en dos pétalos de rosa. Tu mirada encantadora, donde hace el amor al arde, de claridad tentadora. Tienen fulgores de aurora y tristezas de la tarde. Canta así tu dulce acento, es una beca del nido, se remonta al firmamento. Su canto es un pensamiento en alondra convertido. Tu mirada encantadora, donde hace el amor al arde, de claridad tentadora. Tienen fulgores de aurora, tienen fulgores de aurora y tristezas de la tarde. Muchas gracias. Bueno, ya está en el escenario nuestro siguiente invitado de la noche. Cuando hablamos de los músicos, hablamos de tradición, hablamos de calidad y por supuesto hablamos de la música de Serenata. Y en este momento está en el escenario una de esas agrupaciones muy tradicionales con más de 36 años de haberse fundado. Los músicos integrados por Gildardo Zuluaga en el requinto, Luis González en la guitarra marcante y segunda voz y Oscar Gaviria Pineda, quien es tenor primera voz. También aparecen los números telefónicos, como siempre, para que ustedes no se pierdan ningún evento especial. Con estos artistas de primera talla que nos acompañan, como siempre también en las noches de Serenata. Nos traen una tripleta del recuerdo evocadora que vamos a disfrutar plenamente. Primero tendremos en ritmo de bolero de Liceo Granet, Las Perlas de Tu Boca. ¿Cómo les parece? Esa linda canción que grabara el maestro Víctor Uguayala y también Alfredo Zadel. Tendremos toda una vida un bolero de Osvaldo Farrés y Ojos Negros en ritmo de Pasillo de Julián Sánchez Acosta. Y continúa esta Serenata al estilo de los músicos. Bienvenidos. Esas perlas que tú guardas con cuidado En tan lindo estuche de peluche rojo Me provocan, nena linda, el loco antojo En tan lindo estuche de peluche rojo Me provocan, nena linda, el loco antojo De contarla al beso a beso enamorado Quiero verlas como chocas con tu risa Quiero verlas alegrar con ansia loca Para luego arrodillarme ante tu boca Y pedirte de peluche rojo Y pedirte de la igualdad una sonrisa Para luego arrodillarme ante tu boca Y pedirte de peluche rojo Una sonrisa Una sonrisa Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida me estaría animada Te estaría cuidando como cuido a mi vida Que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando como cuido a mi vida Que la vivo por ti Toda una vida te estaría moviendo Te estaría cuidando como cuido a mi vida Que la vivo por ti Te estaría cuidando como cuido a mi vida 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 Bajo la seda oscura de tus pestañas Lanzan enamorados tus ojos negros, rayos tiros, luces extrañas Y en tu pequeña boca, tierno capullo, el amor anida Pago el tenue ropa que de un tibio beso brindas la vida Trobador, peregrino, feinor, incanto de un amor Carregando el camino, con sangre llanto Disita mis enojos, mitiga mis agravios Con la piel de tus labios y el fuego de tus ojos Trobador, peregrino, feinor, incanto de un amor Carregando el camino, con sangre llanto Mitiga mis enojos, disipa mis agravios Con la piel de tus labios y el fuego de tus ojos Con la piel de tus labios y el fuego de tus ojos Muchas gracias Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundos tan diferentes Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue la noche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos muy entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Haberán pasado los años Haberán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue la noche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos muy entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Haberán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Hacer que pase lo nuestro Muchas gracias Muchas gracias Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencido De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Sé que volverás Una y otra vez Una y otra vez Sé que volverás Sé que volverás Aunque ya No sientas más amor por mi Solo rincón Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más suerte Que el amor Sé que tú no puedes No puedes Aunque intentes Aunque intentes Olvidarme Sé que volverás Sé que volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Sé que volverás Aunque ya no sientan más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda, que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda, que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda, que la costumbre es más fuerte que el amor Qué bonita está mi tierra, luna que me vio nacer Y él ve su piel en mi sangre como sol de atardecer Y los pájaros del páramo, las semillas me trajeron De un yarumo que en mi patio, me dejaron en su suelo El yarumo se creció, y mis recuerdos del alma Me llegaron con el alma, la primavera llegó Así me llegó tu amor, un día que no esperaba Y se me plantó en el alma, de raíz en el corazón Y así mismo en tierra buena, yo te sembré aquí en mi pecho Y te cobijé del frío, de tu vida y tu silencio Desde el pie de estas montañas, y entre sus tomos de azul Se tiñe el cielo de rojo, y es porque me faltas tú El yarumo ya cayó, y mis recuerdos del alma Se esfumaron con el alba, un gran vacío quedó Así se me llegó tu amor, un día que no esperaba Y me dejaste por nada, roto, roto el corazón Y me dejaste por nada, roto el corazón Y así mismo en tierra buena, yo te sembré aquí en mi pecho Y te cobijé del frío, de tu vida y tu silencio Desde el pie de estas montañas, y entre sus tomos de azul Se tiñe el cielo de rojo, y es porque me faltas tú El yarumo ya cayó, y mis recuerdos del alma Se esfumaron con el alba, un gran vacío quedó Así se me fue tu amor, un día que no esperaba Que me dejaste por nada, roto, roto el corazón Que me dejaste por nada, roto, roto el corazón Maravillosa interpretación de ese son del yarumo Con el grupo de los músicos que hacen gozar a nuestro público Y a todos ustedes que están en sus hogares allá viviendo esta serenata Continuamos con Todavía un bolero de Armando Manzanero Tendremos Deja que salga la luna Ese hermoso huapango del maestro José Alfredo Jiménez Uno de los máximos compositorios de la música del mundo Y tendremos un pasaje de Juan Vicente Torrealba Para seguir gozando, muchacha de hojasos negros Al estilo del grupo de los músicos esta noche en serenata Todavía cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría Tu presencia, vida mía Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto qué te pasa Todavía, vida mía Todavía Guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía Vida mía Todavía Quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de tus flores la primera Todavía Vida mía Todavía Guardo un beso y un beso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía Vida mía Todavía Vida mía Todavía Todavía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Deja que salga la luna Deja que se mete el sol Deja que salga la noche Y que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Se llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me da Y sé que noche por noche Va creciendo más y más Y sé que noche por noche Va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino Y contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me da Y sé que noche por noche Va creciendo más y más Deja que salga la luna Y sé que noche por noche Va creciendo más y más Deja que salga la luna Ooooooooh ¡Gracias! 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 Que crece lentamente desde el día en que te vi Muchacha de ocaso negro No puedo vivir sin ti Escucha vida mía, llevo una pena en el alma Que crece lentamente desde el día en que te vi Muchacha de ocaso negros Dedicada esta canción para las muchachas de ocaso negros También para las de ojos azules Para las de ojos marrón, para las de ojos verdes Para las de ojos miel Bueno, para todas ustedes fue dedicada esta muchacha de ocaso negros Para todas ustedes que están aquí con nosotros Y para todas ustedes que nos acompañan cada ocho días Porque sus ojos nos hacen soñar Sus ojos son los que nos hacen vivir Ese hermoso pasaje del gran Torrealba Que lo interpretaba, mejor dicho Nos quedamos, ahí si nos erizamos nuevamente Con la agrupación Los Músicos Que de verdad que linda esa interpretación Que nos hacían de ese pasaje precioso Hemos llegado al final de la serenata Queremos agradecerle por supuesto Al público que nos acompañó Es increíble que todavía se quieran más Este público siempre quiere más Y nosotros nos vamos a preparar Porque cada ocho días vamos a llegar con más Vamos a tener muchos invitados de muchas partes de Colombia Porque eso es lo que anhelamos Poder tener invitados musicales de muchos lugares Bueno, entonces vamos a despedirnos con una serenata huasteca En ritmo de son huasteco Del gran compositor José Alfredo Jiménez Para decirles hasta pronto Hasta dentro de ocho días Y recuerden que los queremos mucho ¡Mucho! Que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy herido, que despierte de mi sueño, porque ya no he detenido y atenderte de no dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna. Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco. Y aunque no tengo fortuna, me querrás poquitla poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera. Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena, mi corazón te ha escogido. Y llorar no quiero verlo, el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Comienza ya el ritual de cada semana, escucha alegre la familia colombiana. Apele a Antioquia, gracias.